¿Cómo podemos saber si un programa está funcionando bien? ¿Estamos ayudando a las personas que nos proponíamos? ¿Estamos obteniendo un rendimiento óptimo al dinero invertido en el programa? El Fondo Español de Evaluación de Impactos, IEF, trata de responder estas preguntas. Con una donación inicial del Gobierno de España de 10 millones de euros, el Banco Mundial ha apoyado más de 50 evaluaciones de impacto. La información obtenida puede ser de gran utilidad para diseñar mejores políticas y programas de desarrollo. Desde 2007, el CIEF ha apoyado evaluaciones de impacto de programas de salud, educación, empleo, transferencias de renta y desarrollo preescolar. También ha formado a más de 2.000 profesionales, expertos y responsables de programas de desarrollo para que diseñen y gestionen evaluaciones de impacto. El resultado son cambios tangibles en la vida de las personas. En Bozambique, solo el 4% de los niños están inscritos en preescolar y un 30% empieza tarde la enseñanza primaria. El CIEF estudió el impacto de un programa preescolar y encontró que a los niños que recibieron los cursos les cuesta menos comunicarse y resolver problemas. También tienen una mayor probabilidad de comenzar la educación primaria en el momento adecuado. El programa no solo ayudó a los niños inscritos, sus hermanos y hermanas mayores permanecen más tiempo en la escuela. En la India, una cuarta parte de los profesores se ausenta de las aulas. La calidad de las clases que imparten quienes asisten es bastante deficiente. La malaria es especialmente letal para los más pobres, quienes carecen de hacerse, el proceso a tratamientos adecuados y para los más jóvenes. El gobierno de Zambia ha estudiado la forma más adecuada para enviar medicamentos contra la malaria a las clínicas más remotas. Comparando los dos modos de suministrar tratamientos, el CIEF encontró que un sistema descentralizado es más eficiente y barato que una distribución centralizada. La mayoría de los jóvenes en la República Dominicana no terminan la enseñanza secundaria y un 30% están desempleados. El CIEF ha financiado un estudio sobre la eficacia de los programas de formación profesional y de destrezas básicas. Los resultados intermedios muestran que desarrollar este tipo de destrezas es tan importante para encontrar trabajo como adquirir conocimientos técnicos. El CIEF ha financiado 50 evaluaciones como estas en 37 países. Ha realizado más de 17 talleres en los que ha dado formación a cientos de expertos y gestores de políticas públicas y ha divulgado sus resultados en diversos medios científicos y generales. La evaluación de impacto puede suponer un cambio real en la vida de las personas. Gracias a ellas los esfuerzos de gobiernos y ONGs pueden ser más efectivos.